Una mano a tu idea se denomina la feria que organizó la gobernación provincial de Yenkiwe y Sernam junto a los municipios de Calbuco y Maoyín para ayudar a mujeres emprendedoras, mariscadoras, artesanas y jefas de hogar en general que ofrecen productos útiles, novedosos y prácticos y muchos de ellos francamente exquisitos. Esta expoferia funcionará desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante toda esta semana hasta el viernes 17. Confiamos en que a través de los planes que las autoridades nos están de alguna manera generando ya hemos recibido los fondos para desarrollar 5 programas PMU y a través de las otras alternativas que se han generado a través de la mesa de alguna forma podamos revitalizar. Efectivamente como decía el alcalde Maoyín nosotros también apostamos no a una reconversión nuestros pescadores son pescadores por toda la vida, Calbuco tiene una tradición relacionada al mar por lo tanto apostamos por la diversificación, por la entrega de más herramientas para poder ir solucionando cada día este problema que nos afecta. Ya sabemos que se puede consumir mariscos sin ningún problema provenientes de zonas libres de marea roja con la debida autorización sanitaria. Estuvimos en Calbuco por ejemplo en la fiesta del chorito el día sábado dando el ejemplo comiendo unos choritos sabrosos. No hay ningún problema en el consumo en la medida que uno compre un lugar establecido y cuenten con esta autorización sanitaria. La inauguración se realizó frente a la plaza con un concierto de acordeones al viento, un llamado a colaborar con familias que lo han pasado difícil en estos últimos meses. Conservas de murta, mermeladas de rosa mosqueta, de mora, manzana con membrillo, murta, galletas y eso es lo que vendo yo allá. Están vendiendo surtitos de hierba, cujen con crema, cujen con miga. ¿Cuántas conservas las prepara durante el invierno? ¿Qué etapa las prepara y cómo les va en la venta? Claro, durante la temporada donde se encuentra el producto, que es como de abril hacia adelante, que es la murta. Esas las preparamos así y durante el año, en el verano, los frutos del verano, que son las frutillas, etc. ¿Y qué tal le va con la venta? Bien, las murtas se venden harto, es bien apetecida. ¿Este año estuvo escaso o estuvo abundante? Abundó, pero por el tema de las tomas no se pudo ir al sector a recolectar. Lo encuentran muy bonito todo, como viene, preguntando si están certificados, con análisis y bien, por el momento está confiando en nuestro trabajo, creo, hoy día. Muchas de las mujeres que participan acá son mujeres jefas de hogar y que el ingreso de ellas es fundamental para poder llevar adelante a la familia. Creemos que se debe dar a conocer lo que hacen las mujeres de nuestra región, especialmente las comunas de Calbuco y de Mauyín, que con gran esfuerzo logran llevar recursos al hogar y poder salir adelante y poder sostener, especialmente en situaciones que estamos viviendo una crisis importante en materia económica. Si bien es cierto, los mariscos están con algún problema todavía, pero los índices nos indican que esto iría bajando, la gente está recobrando poco a poco la confianza, porque hay zonas donde no tienen marea roja y esos mariscos se pueden consumir, nosotros en Mauyín podemos también comprar en otra zona y tener esos mariscos libres. Ahora, aquí tenemos un grupo de emprendedoras, lo que estamos haciendo es que prácticamente vamos a tener presencia de mujeres de toda la comuna de Mauyín, vamos a ir rotando las mujeres que van a participar, así que la verdad que es una muy buena oportunidad, invitar a la gente de Puerto Montt que se acerque a la Gobernación Provincial, que venga a apoyar a las mujeres de Mauyín, a las mujeres de Calbuco, que están también con sus productos. La verdad que la gastronomía nuestra es bastante diversa, hay artesanía también, hay unos telares hermosos, así que invitar a la gente que es de Puerto Montt y de todos los alrededores que visite esta feria y que aprovechemos también de apoyar a nuestras mujeres y apoyar a la gente de Mar que está viviendo un momento que no es tan grato. Hasta el viernes 17, 120 mujeres se rotarán en esta primera feria que funciona en el primer piso interior de la Gobernación Provincial de Yanquihue, justo frente a la Plaza de Puerto Montt.